Y esta es otra más, de Alex Gustavo Pérez, publicidades El Tiojo Y cántale Julio, con el sabor a Puebla Una mirada a tu cuerpo, siento calor corriendo Cada parte de mi piel, veo tu palta desnuda Provocándome, milagro hecho mujer Provocándome, milagro hecho mujer Toda la noche estoy soñando junto a mi Siempre fiel a pie Hoy estás aquí, no puedo creer Este amor Dándonos agua de vida Dándonos agua de amor Dándonos agua de vida Dándonos agua de amor Y para que lo escuche El Inquieto Torres, Chicharita, Zuley Una mirada a tu cuerpo, siento calor corriendo Cada parte de mi piel, veo tu palta desnuda Provocándome, milagro hecho mujer Provocándome, milagro hecho mujer Toda la noche estoy soñando junto a mi Siempre fiel a pie Hoy estás aquí, no puedo creer Este amor Dándonos agua de vida Dándonos agua de amor Dándonos agua de vida Dándonos agua de amor Échale Leonecito Rojas Sonido explosivo En Queens Nueva York Grupos Cumbia Grupos Cantos de la Comunidad